¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¿Están aquí en un nuevo video de Pokéos? Y bueno, ya no voy a llamarme Pokéas Sí, me voy a empezar así, me voy a empezar Bienvenidos a un nuevo video de la Elfa Científica Así como... Ay, más chido Vamos a ver... ¡Mecha! ¡Habla! ¡Hola! ¿Qué tal? Voy a cargar en el Jedi ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mamas! ¡Mamas! ¡Se va a ir por un huevo! Y tenía que... Tenía que aceptar ¡Tenía que aceptar! ¡Oye! ¡Es un personal! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué peor huevo! ¡No mames! ¡Qué personal, la verdad! ¡Ya, ok! ¡Qué mal niners! Yo voy a probar el gatito Yo voy a ir con Pegas O voy con Pegas Después de que pruebo las nuevas y hermosas runas Ay, no más es cierto Yo voy a probar la Bueno, la runa esta de mierda Que está rota No, de toda la piedad Bueno, Babas ¿Qué va a ser? ¡Nombre! Ok, hola ¿Quién es tu huevo? ¡No me escribo! Ya, a ver si voy a pasar por el huevo, ahorita voy ¿Qué? El lo dijo El lo dijo El lo dijo El lo dijo Mecha Mecha, vas a ir, es que vas a ir Julia ¿Qué? Me carreas Me carreas Ya, pues Me ha ido Oye, es que te... Mira, estoy me dando la idea de cambiar el nombre de mi canal de PokeSim a Alpha Científica Uff No lo sé, es que... ¿Por qué tengo atrás? Es que... Mira, es que soy un poquito más conocida como Alpha Científica que por PokeSim Ah, de verdad Y no me gusta que me llame en PokeSim porque todos me preguntan ¿Y de dónde sale PokeSim? ¡Nombre! ¡Nombre! Pues de Pokemon con Xenombre Ah, sí, pues Pero no entiende Mira, mira Escribí Much Much Anetes Que tú Oye Escribe bien Mira, mira Escribí Much Anetes Que tú Mucho Mucho No 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 Me... Mecha Avisa, vamos Avisa, vamos No, no No, no 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 Porca Ya grababa Ya está grabando jajajaja puede ser puesta no ahora vas alto porque no soy un animal es el problema de estar con audífonos anda más hay que llegar señor gatos señor espartano por favor ayudame voy con su teja de doran yo 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 vas a hacer tarret vas a hacer tarret que? es mucho mejor que el blue voy a saltar el boss mejor mire tiene corriña no capitán te subiste hay que subir invade hay que subir invade invade era subido a la W cállate invade hay que matarlo matalo algar la elfa es elfa subido a la W porque nadie me avisa que vamos a hacer tarret hay que hacer tarret hay que hacer tarret aaaah tienen que ser mecánico vamos ustedes solo ven tengo visión y yo le salto hay visión no 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 y ahí está ah vamos yo me voy vamos a ver tírate 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 no 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 que ricos hongos tengo un poco de ventajas yo creo que si tengo posibilidades de poder estar este ok venga no 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 No, no, no. ¡Saltó! ¡Porque se meten entre mis hombros! ¡A dónde vas! ¡Oigan! ¡No, no, no! ¡No! Mecha, mecha, mecha. Ayúdame acá, por favor. ¡Es muerto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Está mal. Aquí falta un pincón. Oh no, ahí viene Espérale, espérale, espérale Uff, es normal Llegamos ¡Noooo! ¡Mecha! ¡Suscríbete! ¡Nunca era cierto! Murió Huerta ¡Babas! ¡Golpéanle la torre! ¡Ahí ya no, ya no, ya no! ¡Ahora! ¡Babas, ya no! ¡Ahí llego, ahí llego, ahí llego! Tampoco es que llueve de tanto, pero... Yo quiero la kill Me olvidé de cómo poner flash Ah, bueno Salió Warfish, salió Warfish Y al Rengar ahí si no se fluyó Se quedó uno de vida Es un pedrazo Acércate, acércate Acércate nomás Oh, guau Qué buena La plin Quienes que se lo matan No golpea a mí Ah, ahí está Sueltala Acá Qué pasó Ay, 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 ay Defíndale, defíndale Awww, que lindos esos guapas. Acá me pongo el parazosita aquí. Ahí está. Yo puedo matarte. Pues eso. Ok. Ya. Ahora voy a ponerme esto de la mascarita. No, espera, pero si me alcanza para una música. Ahí. No, 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 yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Dios, es que ese set ya está filiado. Está filiado ya. No, no es el set, es el Vercoc. El Vercoc es un normal. No, es que está filiando, está filiando al set. Por eso es un normal. Ya va, está contigo. Yo no. No tengo W, solo es a meterme. Ahora, mi cuarto golpe. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué pasa, qué pasa? Tengo poca vida y mi sombra estaba acá. Ah. Dios mío. Tranquilo, aquí estoy yo con mis hongos, mira. Otro hongo. Cualquier cosa, cuando vengan los enemigos, tú haz que se metan por acá. Drogon, dragón, 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 dragón. Ngoces estar aquí, que era trabajo. Te matas al narco eh Ahí viene, ahí viene la... Ahí viene la cosa fit La basura Ahí viene la cosa fit 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 Nooooo ¡Vamos! ¡Mi hongo! Pero que buena ulti Venga esta cosa, venga Gracias, gracias Ok, me mató al ramos Vale, es que me voy a la comida, que bueno Ojo, que se está llenando ahí Ey Ya, matalo, Belkos, Belkos Pero, pero tiene... ¡Bien! ¿Qué? Jajaja 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 ¡Qué pedo! Jajaja Lo dejo con matitos No se va a quedar Cuenta, tío ¡Saportivo! Yo sabía que iban a pelear ahí, por eso estos son mis hongos Voy a poner uno más, por si acaso Avisa que ahí están mis hongos ¿Qué? Tres Ohhhh, que buena Lo que le dijo el Belkos No, malditos Minions me rompen mis hongos Me voy, compro un copo de eco de Ludo y me voy a comprar un copo de eco de Ludo. ¡Yo romperé el meta! ¡Vuelten a ese cimo! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Es de en serio? Mi babas, ¿dónde está? Yo voy a vengarlo. ¡Nadie rompe la torre de mis babas! ¡Vuelten a andar! ¡Adestínenlo! ¡Vuelten a andar! ¡Adestínenlo! ¡Vuelten a andar! ¡Y ahora! ¡Vuelten a andar por la kila y no hay gente de torre! ¡Que mal gente! ¡Lo he vengado! ¡Es malito el set! ¡Es contra la gente! ¿Es en serio? ¡A ver! ¡Vuelten a andar por dos años! ¡Tiene relación en fregamento por la malamor, tiene relación en fregamento por la coche oscura y rodea en fregamento por la... ¡Las runas! ¡Las runas! ¡Las runas! ¡Vuelten a todos! ¡Las runas! ¡Las runas! ¡Me vas a impedir por si yo! ¡Las runas! ¡Qué buen team te vemos! Las runas! ¡Las runas! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Arre! ¡Tráiganlos! ¡Tráiganlos acá! ¡Retirados! ¡Clararamos! ¡Clararamos 3 hardware! a por los a por los a por los hermano me quedé torao me quedé buggeada el bug esto se llama side part de y el cae donde no hay nadie no bien toma y el mejor fin de la historia bueno les recomiendo jugarlo les recomiendo jugarlo aprobado por mecha desestres es para desestres yo me estreso mas eso me sirve que es mas bueno bye bye